Nos encontramos en Carapachay, estamos trabajando en la calle Independencia, en la esquina con Primera Junta, en una zona de comercios de cercanía, y estamos replicando la experiencia que ya hicimos a partir del 20 de junio en Munro, con un amplio acatamiento y una forma muy amigable con que los vecinos y los comerciantes tomaron esta situación, y lo manejan de distintas formas, algunos hacen las filas de espera en la ampliación de la calle, y algunos otros que tienen una vidriera de exposición, hacen circular a los vecinos sobre la vereda. Son tramos cortos, generalmente abarcan 3 o 4 comercios, que son los que más público tienen en horario pico. Mirá, como comerciante es bien, porque funciona perfecto para la circulación de la gente, sobre todo para mantener el distanciamiento social y generar la circulación de todos los días, porque la gente se organiza con la cola y la distancia por un lado, y el que circula pasa por otro. O sea, todas las compras cotidianas que vos hacés, las llevas a cabo igual, pero con el distanciamiento como corresponde, te sentís más cómodo, no estás todo el tiempo esperando uno al lado del otro, y como local te permite organizarte mejor. Esta es una idea que Jorge tenía hace rato, vinimos y estudiamos las situaciones. No hay necesidad de aplicarlo en veredas anchas, pero en veredas que son angostas, la única solución es sumar parte de la calle, sacrificando el estacionamiento, a la vereda. Eso es lo que hicimos, el ancho de un coche, y de esa manera logramos que haya un circular seguro, pero a la vez una buena espera para cada uno de los comercios.